La conmemoración a los fieles difuntos generalmente llamada Día de los Muertos o Día de los Difuntos o el Día de las Ánimas o Día de Todos los Muertos es una celebración que se realiza cada 2 de noviembre complementando al Día de Todos los Santos cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio así es como conmemoramos hoy el Día de los Fieles Difuntos en nuestro santorario 6 de la mañana con un minuto, muy buenos días Chapines de Corazón, tenemos en pantalla el Tambor de la Tribu, una banda de rock pop con mucha trayectoria en nuestro país ellos pues crearon, nació esta banda en junio del 2002 y fusiona diversos ritmos de la música latina con sonidos de vanguardia abarcando géneros como el rock soul y el reggae que logran definir al estilo de esta banda como rock pop latino es uno de los grupos más representativos en la escena del rock guatemalteco han editado 3 discos, el primero de ellos afinando los cueros por allá del 2005 Alborada en el 2007 y en el 2012 Perfume actualmente se encuentran grabando su más reciente disco en un estudio en los Estados Unidos además ha compartido escenario con grandes artistas como Maná en un par de ocasiones Shakira, Belanoa, Carlos Vives, entre otros además su música suena en las principales estaciones de radio de nuestro país así como de Centroamérica, Perú, Ecuador, Argentina, España, México y los Estados Unidos 6 de la mañana con 2 minutos, Chapines de Corazón, el Tambor de la Tribu Bueno y damos inicio con estas imágenes desde el sector del Trébul observamos cómo se encuentra la mañana un tanto nublada y esto es consecuencia precisamente de la misma situación climatológica sin embargo para el día de hoy esperamos viento no muy fuerte, algunas llovinas aisladas como lo que ocurrió en horas de la madrugada que varios sectores se dieron afectados pero en definitiva esperamos tener un buen día así que nosotros desde ya se los deseamos les indicamos hoy es un día ya laboral por lo tanto ya se ve tránsito vehicular a esta hora de la mañana tenga usted mucha precaución al salir se han reportado algunos accidentes en diferentes puntos en breve le llevaremos esta información pero mientras tanto le doy la bienvenida a mis compañeros Gracias Francisco, buenos días Diana Muy bien compañeros, llenísimos de fiambre, de bolletes la pasaron muy bien en compañía de la familia Muy bien, comimos delicios Bueno y hoy la celebración como usted decía Francisco continúa ya la semana laboral, la semana corta pero la llegada a los cementerios todavía se da porque hoy se conmemora el día de los fieles difuntos Así es, hoy es el día de los fieles difuntos sin embargo no es día de azueto por lo tanto las personas aprovecharon el día de ayer para ir a comer su fiambre ahí en compañía de sus muertos a los diferentes cementerios pero el día de hoy muchas personas aún llegan a colocar flores ya más tranquilo porque ya es un día laboral Un miércoles disfrazado de lunes, ¿verdad? Un miércoles, me gusta eso, un miércoles disfrazado de lunes Pero siempre con las baterías bien cargadas Así que 6 de la mañana con 4 minutos vamos a entrar de lleno con nuestros titulares Bienvenidos Zumpango, Zacatepec que es cuna de la centenaria tradición de los barriletes gigantes San Juan, Comalapa se comunica con sus difuntos por medio de globos Templos católicos de la capital también son panteones que trascienden en el tiempo Prepárese porque pronostican frío para la primera quincena de este mes de noviembre En el mundo, la misión de seguridad de ONU continuará en Colombia En los deportes, el desarrollo de la carrera 10K de los bomberos municipales de TECPAN Y comenzamos con la información Mira, a través de un comunicado el Ministerio de Salud informó que interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad Todo esto para dejar sin efecto la citación masiva que efectuó la Comisión de Salud del Congreso de la República a los directores de las áreas de salud y hospitales Bueno, miren, el boletín emitido este martes por las autoridades de salud se da a conocer que el cumplimiento de la citación implicaría el abandono de funciones de 72 encargados lo que dejaría vulnerables los servicios de salud en todo el país Además agrega que en 3 meses de gestión a la fecha pues han cumplido con 68 citaciones audiencias e invitaciones mostrando su anuencia La citación fue recibida el pasado viernes 28 de octubre y está programada para el miércoles 2 de noviembre 6 de la mañana con 6 minutos información que viene desde Colombia Además Dicimos que la primer quincena de noviembre será bastante fría Tome las debidas precauciones porque el INSIBUME además de esto pronostica que va a haber lluvias dispersas La época fría de fin de año en algunas áreas del país se podría sentir en la segunda semana de noviembre El invierno no ha finalizado Algunas lluvias afectarán algunos departamentos Esperaríamos lluvias y actividad eléctrica dispersa en regiones del norte la franja transversal del norte y el caribe del país por la humedad que está favoreciendo este sistema de alta presión y para lo que es el resto del territorio pues esperaríamos un ambiente cálido soleado pocas nubes por la mañana esperando incremento en horas de la tarde así mismo en horas de la noche pues estaríamos esperando el descenso de las temperaturas principalmente en altiplano central y occidental valores que podrían descender hasta los 4 a los 6 grados celsius En la ciudad capital en horas de la tarde noche y madrugada la temperatura podría descender hasta los 10 grados Relacionado al mismo tema el Ministerio de Gobernación está trabajando en un plan para evitar pérdidas en las cosechas a consecuencia de los fríos propios de esta temporada del año De alguna manera estamos tratando de tener toneles que lleven un poco de calor hacia ciertas áreas en lo que son los cultivos protegidos donde hay aspersión poder usar aspersión para evitar que puedan de alguna manera dañarse con que fueran congelados los cultivos y también con ciertos insumos para eso hicimos el plan de subvención agrícola para que puedan adquirir algunos insumos que le puedan dar calor a la tierra para evitar que que tengamos problemas Bueno y ahora hablemos del pinabete que se encuentra en proceso de extinción y es que 500 ramías de este producto que se comercializaban de forma ilegal como coronas para adornos de nichos y tumbas fueron decomisadas por autoridades del CONAP DIPRONA y de los 48 cantones de Totonicapán según el informe oficial de las autoridades este producto está valorado en unos 6 mil quetzales anunciaron que en las próximas semanas los operativos se van a incrementar por las cercanías de las fiestas navideñas época en la que se incrementa el comercio ilícito de este tipo de árbol especie protegida en el país hay que tomar muy en cuenta la problemática que se da en lo que se refiere al pinabete porque está en peligro de extinción sin embargo muchas personas se lo cortan y sobre todo cortan lo que le llaman la semilla que es lo que podría de una u otra forma provocar la desaparición de este árbol por lo tanto las autoridades se encuentran en máxima alerta iniciando los operativos si bien es cierto en otras oportunidades se han decomisado y hay personas que han sido capturadas y hasta condenadas por estar comercializando este producto 6 de la mañana con 9 minutos y bueno pese a que ayer fue un día de azueto se reportó poca afluencia vehicular en las principales carreteras de nuestro país a pesar de que las garitas de peaje funcionaron pues como de costumbre sobre todo en Parinescuintla operaron con normalidad y a la espera de atender a más de 25 mil hasta 32 mil automovilistas que es lo que en promedio circulan en los días de azueto las cifras preliminares de la empresa encargada del tramo vial establecieron que más de 7 mil viajeros pasaron por los puestos de cobro rumbo al suroccidente del país en el caso de las familias que retornaron a la capital se contabilizaron más de 2 mil vehículos muchas familias decidieron quedarse en casa en este azueto del 1 de noviembre vamos con el tránsito 6 de la mañana con 10 minutos debo confesar Jackie que me gustaría llevarte todos los días en el carro para no perderme en las vías de la ciudad pero bueno ya tenemos nuestra mejor herramienta que nos puede dar ese acompañamiento que usted necesita recuerde hoy es un día laboral ya un miércoles con sabor a lunes Jackie que te parece como está la situación del tránsito me decías hay problemas en la ruta al atlántico así es Diana muy buenos días y quiero hacer mención Ingrid esto como preliminar se ha reportado una aglomeración de personas en el kilómetro de 18 de la ruta al atlántico se tiene previsto que probablemente sea una manifestación nosotros ya mandamos a verificar para que nos confirmen y si van a utilizar la ruta al atlántico salir con más anticipación es de recordar que es una de las rutas importantes una ruta principal y normalmente al haber alguna manifestación una caminata suele incrementar demasiado la afluencia vehicular en este sector bueno es justamente lo que vemos en esta parte donde está el parqueo de Transurbano es donde hay complicaciones Jacqueline nos indicas que vas a tratar de verificar qué es lo que está pasando podría ser un accidente fíjate que exactamente es una manifestación la que nos han reportado posiblemente sea una manifestación ya que visualizaron un grupo de personas en el kilómetro 18 en este sector lo que se logra observar si esa afluencia vehicular principalmente el kilómetro 7 hacia el sector del puente Belice la pasada José Milla y caemos observamos que si como se logra observar circulación bastante lenta incluso en el boulevard de San Rafael también zona 18 acumulación vehicular bastante fuerte ya el día de hoy están funcionando con total normalidad los diferentes carriles reversibles también congestionamiento en el sector del boulevard Los Olivos hacia el sector de la Atlántida la Quinta Ruiz Bugambilias la Calzada La Paz todas estas situaciones ya pues hay bastante congestionamiento a ver a ver Jacqueline estamos aquí cuáles serían las vías alternas que podríamos utilizar en esta arteria que dices que está congestionada al parecer por ciertas manifestaciones que podrían darse aquí estamos qué vías podemos ubicar como alternas para las personas que nos están viendo en este momento en casa y tienen que tomar esa ruta en el sector de la ruta al Atlántico no tenemos vías alternas únicamente pues salir con anticipación mucha paciencia mucha paciencia Diana e incluso ya si se van dirigiendo hacia el sector de la zona 1 zona 5 zona 10 normalmente las personas utilizan la Calzada La Paz la Calzada La Paz es donde ya a esta hora incluso ya presenta fuerte congestionamiento principalmente los vehículos que se están incorporando hacia el sector de la Sexta Avenida 24 calle es donde hay acumulación vehicular bastante fuerte bueno nos comentaban nuestros compañeros de producción que tienen para visualizar la cámara en el columpio de Vista Hermosa tratemos de ubicarnos en el columpio de Vista Hermosa Jacqueline para que nos cuentes precisamente que está pasando por acá a ver déjame ubicarlo por acá en la zona 15 sería Diana fíjate que ahí únicamente si nos han reportado una afluencia vehicular considerable como se puede observar en esta imagen totalmente libre de obstáculos no hay novedades reportadas al momento pero siempre hay que tomar el tiempo necesario para salir de casa ya que hay que recordar también que al momento de ocurrir algún percance en la vía pública también suele incrementar la afluencia vehicular tanto las personas afectadas como las personas curiosas que transitan en los diferentes lugares pero por lo menos en este sector del bulevar Vista Hermosa el columpio de Vista Hermosa también circulando de muy buena manera principalmente los vehículos que van incorporándose hacia el sector de la zona 10 bueno ya tenemos justamente aquí visualizada la zona 15 el bulevar Vista Hermosa donde en el columpio de Vista Hermosa para ser más preciso no hay mayor problema de congestionamiento al contrario la circulación está siendo fluida pero siempre hay que estar alerta ya aquí porque la cuestión no puede bueno la situación del tránsito puede cambiar en cuestión de segundos exactamente y también hablando o haciendo mención siempre a cercanía de este sector si han reportado afluencia vehicular sobre la sexta avenida de la zona 10 y es de recordar que ahí proviene toda la afluencia vehicular de la 12 avenida de la zona 1 y zona 5 hay congestionamiento en este sector que por supuesto ya está siendo agilizado por agentes de la PMT vamos a ubicarnos ahora en otro sector nos indican que nos ubiquemos el señor de producción se está abusando que ya puede usar más el Waze es broma es broma bueno nos vamos directamente hacia el trébol ¿lo estoy haciendo bien Jackie? ¿tú me dices? sí claro no me estoy perdiendo es que vieras como sufro cuando me pierdo las vidas de la ciudad te he llamado un par de veces para que me ubiques a ver ubíquenos en zona 3 como está la avenida Bolívar para que me puedas decir ¿no hay problema en este sector? fíjate que al momento esta cámara pues no sé exactamente donde estamos si es el trébol en la calzada rubel en el inicio de la calzada rubel nos están informando está bastante libre al momento ahí como podemos observar estas imágenes que nos está trasladando la unidad móvil en este sector se logra observar bastante libre Diana de los vehículos que están incorporándose hacia el sector del Boulevard Liberación con sentido oriente una circulación bastante considerable pero es de tomar en cuenta más hacia atrás precisamente sobre la calzada rubel y 12 avenida es donde se están incorporando los vehículos al carril reversible por lo cual presenta fuerte congestionamiento ya a esta hora la calzada rubel así que hay que salir más tempranito de casa a ver ¿qué nos pasó por acá? bueno estamos ubicados justamente el Waze nos marca donde estamos trataba de buscar calzada rubel aquí estamos calzada rubel veíamos el inicio que era lo que nos marcaba el equipo de producción el inicio de la calzada rubel Jackie ya tengo ubicada nuevamente la calzada rubel para que nos puedas explicar qué desvíos podemos tomar en esta ruta que suele ser una de las más cargadas de la ciudad de Guatemala y según datos que de toda Centroamérica la calzada rubel es una de las más fluidas de las más concurridas Jackie exactamente y es que de tomada en cuenta Diana aquí proviene toda la afluencia vehicular de la ruta interamericana algunas personas optan por utilizar la calzada Doroteo Guamuch que es otra de las vías principales también que utilizan como vía alterna pero también esta va a desembocar prácticamente al sector de la calzada San Juan se unen estas dos calzadas importantes posteriormente se unen las tres en el sector de la calzada y ahí es donde se hace el embudo y es donde se provoca el fuerte congestionamiento ya que todos van con dirección hacia el oriente y que llega hacia el boulevard liberación ¿te das cuenta? voy aprendiendo ya voy más ubicada eso es lo bueno Diana que ahora ya no te vas a perder cuando salgas bueno 6 de la mañana con 17 minutos hacemos un breve recorrido nos ubicamos justamente en la ruta el Atlántico donde tú ya nos decías que hay posibles manifestaciones que es lo que al parecer está teniendo paralizado el tránsito pero ya nos vas a verificar nos vas a confirmar esta información exactamente si ya se ha mandado verificar inmediatamente para poderles brindar esa información y actualizarles cualquier novedad para así pues las recomendaciones siempre que no se atengan salgan temprano principalmente si van a circular en este sector de la ruta del Atlántico bueno así que ya lo sabe toma las debidas precauciones ahí justamente en la ruta del Atlántico nos explicaba Jacqueline que no hay una vía alterna lo más que usted puede hacer es llenarse de paciencia de tolerancia y respeto por favor no olvide abrocharse el cinturón de seguridad quédese con nosotros volvemos enseguida Jackie te quedas con nosotros para hacer nuevos reportes de tránsito así es Diana estamos a la orden gracias Jackie gracias Diana 6 de la mañana 18 minutos desde el Jute Canal de Chiqui Mulía vea el amanecer vea los colores que nos regala este cielo hermoso para hoy miércoles 2 de noviembre así amanece nuestra querida Guatemala gracias por compartir los amaneceres con nosotros continúe haciéndolo a través del Whatsapp 56 91 77 82 vea esta postal así amanece nuestro querido país nosotros ya regresamos con más de Telediario al amanecer buenos días el origen de elevar los bariletes tiene un origen místico y bueno además ha prevalecido por décadas y se va también traspasando de generación en generación vamos a ver esta nota que hemos preparado desde Zumpango Zacatepec y para alejar a las almas malignas de Zumpango los pobladores sin falta hacen el colorido festejo con bariletes gigantes elaboran meses atrás dependiendo del tamaño así como los de los de la categoría que son de de 10 metros en adelante ellos lo elaboran de medio año atrás y así como de estos pequeños se elaboran a través de dos meses en la elaboración de bariletes se puede llegar a invertir hasta 30 mil quetzales porque lleva muchos detalles con papel de china y los pobladores siempre buscan que quede casi perfecto por ello miles de guatemaltecos visitan el festival vamos a cambiar por completo de temas 6 de la mañana con 27 minutos y precisamente observábamos todas esas tradiciones y costumbres así es como se vivió la festividad en Zumpango Zacatepec y por supuesto el tradicional fiambre pero bien vamos a cambiar por completo de tema y es que precisamente es parte de las festividades que si bien 6 de la mañana con 27 minutos compañeros seguimos abriendo el tema sobre la tradición de los barriletes del fiambre en fin tuve la oportunidad de compartir ayer en Zumpango de verdad soñado el lugar cuéntanos un poquito Diana bueno lo verdad es que si el clima estaba bastante caluroso a pesar de que se esperaba que hubiese viento y ráfagas y fin pues no estaba bastante calor eso sí lleno total ¿te costó llegar? ¿te costó regresar? costó la verdad es que fueron casi que hasta 12 12 2 horas de cola casi si dice que la fila de vehículos era hasta 6 kilómetros pero no era obstáculo para que la gente llegara porque realmente este es un espectáculo que no se ve todos los días y quien lo va a ver una vez quiere regresar valió la pena valió la pena la verdad es que si no importó las horas de tránsito que tuvimos que hacer pero llegamos a disfrutar de compartir con todas las personas de los barriletes en fin hasta la gastronomía además pues el turismo también extranjero estuvo por allí visitando Zumpango y también siendo parte de este gran show de los barriletes gigantes bueno así que seguimos hablando de esto compañeros porque no se trata únicamente de combinar colores es toda una cosmovisión que se mezcla entre la tradición familiar pero también esa mística de la cultura maya con dos semanas de anticipación se reúnen los jóvenes previo a la elaboración del barrilete gigante para elegir un tema y plasmarlo con papel de colores en el cometa y dejar un mensaje positivo en la población el significado pues viene siendo de la naturaleza hemos decidido dibujar un cristal y compararlo con la naturaleza de que muchas veces en este caso vemos las personas como están destruyendo la naturaleza los bosques los animales y todo entonces en este caso venimos a mostrar nosotros que el tema que nosotros trajimos o vamos a exponer en este barrilete pues será el cristal nuestra vida es el cristal de nuestra naturaleza ¿verdad? es el colorido de nuestra tradición la naturaleza y en cierto punto pues como somos dominados por un dios en cierto punto que todos creemos y en cierto momento pues todos adoramos ¿verdad? bueno y siempre relacionados con este tema por lo menos 39 grupos participaron en la elaboración de barriletes en Zumpango de acuerdo al programa general de actividades y es que según el programa del festival de barriletes las actividades finalizarían a las 16 horas con un concierto musical esto luego de la elevación de los barriletes de 6 metros sin embargo esto se extendió ya que continuaron llegando turistas uno de los momentos más emocionantes del evento fue cuando el jurado entregó los reconocimientos simbólicos a los tres primeros lugares de los 39 que participaron entre estos barriletes de exhibición con diseños especiales y emoción del vuelo 6 de la mañana con 30 minutos Pablito ¿qué te parece? si hacemos un recorrido para ver cómo va a estar el pronóstico del clima para hoy y es que si se acerca ya la época fría así es me parece vamos a conocer las condiciones del clima ya lo decía Francisco también se reportan lluvias dispersas sobre todo en la madrugada también pasó ayer bueno vamos con la región central Diana máximas de 25 grados para Guatemala mínimas de 15 en Quetzaltenango la mínima será de 4 grados centígrados en Huehuetenango las mínimas de 11 grados y también en Zorulá de 9 veamos qué es lo que va a pasar en la costa sur Retauleu Cutiapa y Champerico sigue la constante mucho calor 32 grados la máxima con mínimas de 21 pero todo lo contrario en el puerto San José y Tecunumán donde sí va a haber lluvias todavía lluvias pero en horas de la tarde y noche viajamos ahora a la región oriente soleado un poco de nubosidad se reportará en Zacapa Esquipulas y El Progreso máximas de 33 las mínimas de 17 y 18 grados para Esquipulas y El Progreso respectivamente y qué estará pasando en la región norte se acabaron las lluvias en Petén un día soleadísimo luego de varias semanas con lluvias pues ahora hay sol en Cobán Puerto Barrios y en realidad en la mayoría de los municipios del norte del país con temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 14 grados el sol salió a las 5 de la mañana con 57 minutos se estará ocultando a las 17 horas con 34 y la fase lunar es luna nueva así que hoy puede ver la luna grandota como dicen los niños es el clima para hoy miércoles 2 de noviembre desde Quetzaltenango vean nada más que increíble fotografía un saludo para todas nuestras amigas amigos allá en la ciudad altense el frío con el que despiertan hoy una tacita de chocolate y acompañándose también de telediario al amanecer 5691-7782 repito enviamos un fuerte abrazo a toda la gente linda en Quetzaltenango gracias por despertar y por amanecer vean nada más esta panorámica una bella postal que viaja desde San Jorge Zacapa y lo que vemos es una siembra de melón al fondo por supuesto los rayos de sol excelente fotografía gracias por compartirla de verdad nos hace sentir cada vez más orgullosos de nacer en esta tierra tan linda y ver cada día nuevos amaneceres como este 5691-7782 para que usted comparta con nosotros a través del WhatsApp 23 minutos para las 7 de la mañana Diana Alonso con más información seguimos hablando de esas tradiciones guatemaltecas porque mire también el fiambre es uno de los platillos favoritos para disfrutar en Zampango Zacatecas El fiambre es una de las mejores expresiones de la tradición guatemalteca representa la pluriculturalidad y la multiculturalidad de nuestra raza siendo un legado de la gastronomía en nuestro país que se come solo una vez al año por las verduras aderezadas así como por la cantidad de embutidos que lo contienen haciendo de este platillo un verdadero manjal para esta época pero en Zampango se caracteriza por hacerlo como lo hacían las abuelitas igual que en otros lugares a nivel nacional en Zampango es una tradición también la elaboración de fiambre nosotros ahorita estamos elaborando este fiambre con base a productos artesanales con jamón chorizo las diferentes especies que llevan estos que son cultivados en nuestros huertos también las carnes artesanales que nosotros las preparamos estamos dando un toque diferente se elaboraba antes las abuelitas elaboraban el fiambre de una manera casera de una manera artesanal tradiciones un poco ancestrales que conllevan el sabor típico de la comida el sabor autóctono ¿verdad? Guatemala es un país que se caracteriza por su infinidad en la gastronomía por lo que la comida dulce o los postres forman parte de la herencia donde los aportes de la colonización vienen a hacer antesala para darle ese toque único como la panela y algunas otras especies como la canela el clavo de olor y la pimienta de castilla que sencillamente hacen de los postres algo sublime Deliciosos platillos tradicionales y bueno los habitantes de Zumpango Zacatepeque recuerdan las leyendas y las anécdotas de sus ancestros con relación a la conmemoración del 1 de noviembre y también la comunicación entre dimensiones con sus fieles difuntos En la cosmovisión maya la cosmovisión ancestral dicen que los muertos pues están cerca de nosotros parte de nuestra cultura es para este 1 de noviembre visitar a nuestros difuntos agradarlos y hacer lo que a ellos les gustaba esta es una práctica que se celebra en todo el mundo por los fieles católicos y que Guatemala llegó con la evangelización cristiana durante la colonia Todo se basaba en el calendario maya ahí hay unos días dedicados a la conmemoración de los muertos los espíritus como el día Ajmak el día también Queme Pero en Zumpango esta tradición se remonta a los ancestros aquellos que hablaban de lo importante que es la comunicación y el compartir pero sobre todo el conocer un poco más sobre su verdadero significado que encierra hasta el mismo nombre del lugar Tomando en cuenta que Zumpango el nombre pues el significado etimológicamente es lugar de calaveras entonces se relaciona mucho con todo este acontecimiento de los muertos en este caso también está la tradición de elevar los barriletes el origen de hacer barriletes se remonta en tiempos antiguos y es la comunicación con los muertos el cementerio de Zumpango tiene una característica única digna de la población en la que para esta época los lugareños no solo visitan a sus difuntos hacen todo un ritual que va desde el adorno la comida y la bebida típica para conmemorar aquel que partió dejando un legado recordando las enseñanzas de los ancestros si acá pues hay una una flor muy especial que lo conocemos comúnmente como flor de muerto pero su nombre es caléndula es una flor anaranjada que tiene un aroma muy especial muy un poquito así como decir amargo pero según la tradición lo que cuentan nuestros ancestros es el aroma que pues les gusta a los espíritus se trae la bebida ceremonial bebida ceremonial le llamamos nosotros lo que decimos un bueno un sutraguito entonces lo ponen ahí también porque al final le cuentas la bebida es ceremonial está compuesto a base de todos los productos de la madre tierra y es lo que se devuelve y se comparte acá con los bien dicen los ancestros que de la madre tierra salimos y a ella regresaremos convirtiendo a este pintoresco lugar en el mejor exponente de la tradición seis de la mañana con cuarenta y dos minutos y mire seguimos hablando de esas tradiciones y de diferente manera se celebra y se conmemora esta fecha en Guatemala por ejemplo mire como lo celebran allá en Comalapa imagínese elevan tremendos globos mire que espectáculo cuenta la historia que en la década de los cincuenta un joven llamado Valerio Tsoy era un joven optimista y muy enamorado de lo que ese entonces era su amada novia María Juana tiempo después la joven enfermó de gravedad y falleció dejando al joven Valerio muy triste por la partida de su amada en un sueño a él se le reveló unas personas elevando globos que tendrían un significado muy especial soñó de que algunas personas que estaban elevando globos y él les preguntó que para qué lo estaban haciendo eso entonces bueno en el sueño le dijeron que era para mandar mensajes a sus familias ya fallecidas entonces cuando él se despertó de ahí se le vino la idea pues lo voy a hacer yo también decía él entonces de allí fue cuando empezó a hacer los globos pero como no tenía mucha experiencia le costó mucho de varios intentos pues por fin lo logró hacerlo y así empezó a llevar los globos un día se le pusió le puso nombre de la de la exnovia por decirlo así y lo negó a los pocos días soñó la muchacha fallecida y decía que pues te agradezco bastante que sea una te acuerdas de miles y me amas todavía de ahí cuando él se despertó pues se extrayó mucho entonces de allí es donde él empezó a hacer los globos de esta historia surgió una tradición que continúa por muchos años don Valerio con el afán de comunicarse con los muertos el globo llevaba un mensaje a sus seres queridos que habían partido al más allá para un mensaje a los difuntos pues a mí me ha quedado eso es como comunicarme con los seres queridos que había fallecido por eso yo lo sigo haciendo esta tradición tomó lugar para las fiestas de San Juan que es la feria patronal llevando un colorido único identificando la festividad elaboro mis globos de tres colores como es el color de la bandera de nuestro cartón de San Juan que es rojo y blanco entonces a los lados rojos y el centro blanco entonces lo que yo hago en la fiesta de San Juan entonces es el buceleo que identifica que es la fiesta de San Juan siguiendo la tradición hoy en día don Manuel un familiar político decidió continuar con el legado que era lo que tanto soñaba don Valerio el deseo de él es que alguien siguiera le voy a quedar en el lugar de él y cuando yo desde el año 91 hasta la fecha pues yo siempre cada fiesta pues voluntariamente lo hago los globos hago unos 7 o 8 globos lo elevo en la fiesta lo que una historia de amor logró convertirse en tradición para los lugareños identificando a la región como los tradicionales globos de San Juan Comalapa tenemos tantas tradiciones de nuestro país tradiciones tan especiales que se celebran en estas fechas ¿no es así? mire interesante conocer que en Comalapa esos globos igual que en Sololá decía Francisco en Sololá también ahí también lanzan globos y otro lugar que se me pasaba por alto es Patsum una manera diferente también sí es diferente porque ahí la costumbre es que el día 31 en la noche son los farolitos de Patsum en cada puerta de cada casa se coloca un farolito pero tiene que ser artesanal no permiten faroles que ya sean hechos así de otro material que no sea hecho ahí en casa y lo colocan eso se hace con la finalidad de dar luz dar luz y al dar luz evitan que los malos espíritus lleguen a las casas es parte también de la tradición ahí y bueno les voy a contar que una de las personas impulsoras de esta actividad y que de una u otra cosa nos daba a conocer mucho 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 de eso era don el dueño de la farmacia Trinidad en la zona atrás don Guillermo Méndez Santizo el que hizo la GMS se llama Guillermo Méndez Santizo él era de Patsum y él nos llevaba y de verdad impresionante muy orgulloso siempre de su tierra pero era impresionante ver en la noche los tarolitos iluminando toda la ciudad bueno imagínese haciendo un recorrido de verdad nos viene la pregunta todo esto realmente compañeros hay vida después de la muerte ¿qué piensa usted ofreció en San Juan Comalapa se van estos globos con mensajes con mensajes yo aseguro y garantizo que si hay vida después de la muerte la vida eterna ah si definitivamente muchos hablan también de la reencarnación es un tema polémico que surge en este día bueno les quiero contar una anécdota cuando yo era bombero que bueno es muy especial estábamos de turno en la estación de la zona 2 en la central y a eso pasó el día 31 que era el día de brujas bueno en fin a eso de la una de la mañana sonó la alarma la luz amarilla para ir a un rescate precisamente al cementerio general bueno llegamos con la unidad de rescate yo iba en la parte de atrás parado y nosotros dos compañeros y entramos y nos dicen los guardianes mire disculpen pero se viven gritos allá adentro gritos de sin bueno dentro del cementerio dentro del cementerio todos ellos de los guardianes nos acompañaron y llegamos al lugar que se conoce como la isla y efectivamente escuchábamos gritos que decía algo así como ay sáquenme de aquí ay se oía empezamos a tratar de ubicar donde era inclusive los que iban con nosotros miren esto no va a ser que sea un fantana hombre veamos y cabalmente en el fondo del barranco se oía entonces me dijo a mí el mayor don Ricardo Robles y usted es como toda la labor de rescate entonces se bajó el miedo porque es el que menos pesca y en algún momento no pensaron algo extraño había miedo se le erizaba la piel no 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 miedo no tal vez yo diría preocupación por saber qué pasaba abajo entonces me puse mi cable me hice mi tres doble mi nudo y empecé a bajar y cabalmente se oían los gritos en el fondo del barranco pero así fuertes algo así como el que nos están ambientando ah sí pero era un grito así desgarrador porque se veía que gritar era un hombre decía ay sáquenme de aquí auxilio me decía a bajar allá habían pedazos de cajas encontré algunos huesos hasta una calavera en ese barranco pero seguí bajando llevaba una mi luz que utilizaba yo cabalmente tengo una fotografía donde tengo mi casco con mi luz que usaba baterías yo observé y encontré a la persona era un hombre era un hombre que estaba allá en el fondo había llegado había llegado mire yo ya estaba temiendo ya no iba a dormir ya no iba a dormir había llegado precisamente al cementerio se echó sus tragos ahí que junto donde estaba su esposa sepultada y en un momento se fue entre el barranco ya en estado de ebriedad nadie se dio cuenta bueno por poco tenían que atender a los ceros de seguridad pero por un paro y a la una de la mañana pues lo tuvimos que sacar efectivamente bajé la camilla la parihuela lo coloqué tenía fractura de una pierna y lo sacamos pero esto viene a colación porque ahí en el cementerio se han ocurrido casos así que anécdotas historias que cuentan otra anécdota interesante y esto sí de actividad paranormal y es lamentable lo que pasó esa vez eso ocurrió también en esta época ellos estaban en la estación de la zona 5 nos enviaron en la noche también de emergencia llegamos a la puerta del cementerio mire se oyen gritos bueno entremos y era en una tumba esa persona la habían sepultado ese día casi a eso de las 2 de la tarde cuando nos dimos cuenta principiamos a romper la lápida y sacamos el péretro lamentable la habían enterrado viva y eso se podía ¿y esto se por paros cardíacos? pues no sabemos en ese momento nosotros como bomberos como socorristas no conocíamos el historial lo que sí les digo es que la habían enterrado viuda y les digo esto porque en las uñas se las había desangrado tratando de romper la caja claro en su desesperación una desesperación y el rostro verdaderamente era impresionante observarlo la sacamos vimos lamentablemente si ya estaba fallecida era una señora de aproximadamente unos 30 años francisco francisco tienes que escribir ya pronto ese libro las memorias las memorias de francisco detrás de cámara le comentaba de una que recuerda como les digo esto no tiene nada de sobrenatural ninguno de los dos casos porque si lo vemos tiene una explicación lógica claro hay que tener mucho juicio algunas no se pueden contar al aire dirías pero hay otras que sí bueno yo creo que en mi trabajo tuve muchas situaciones así complicadas difíciles pero bueno siempre salíamos adelante claro pero hay que seguir hablando de más información así que 6 de la mañana con 52 minutos continuamos así es 8 minutos nada más para las 7 de la mañana tenemos imágenes en directo desde el cementerio general en la zona 3 que recibió ayer cerca de un millón de personas que fueron pues a visitar a sus familiares ahí vemos pues ya como se va pues levantando recogiendo todos estos negocios de comida de flores que estuvieron ubicados ayer en las afueras del cementerio general donde también pues se elaboró el fiambre más grande un fiambre gigante prácticamente del tamaño del set de telediario al amanecer y ahí pues estuvieron muchas familias guatemaltecas reunidas en el cementerio general tenemos imágenes que viajan en directo desde nuestra unidad móvil para presenciar que es lo que está sucediendo en este momento muy bien y si usted no logró visitar las criptas de la catedral metropolitana aún tiene posibilidades para hacerlo ya que hoy estarán abiertas al público esto fue los días uno y hoy dos de noviembre Francisco de Paula García Peláez que después de la expulsión de los religiosos por Francisco Morazán pues él fue el obispo logró la concursión del templo también está Rafael Carrera el presidente conservador por excelencia José María Reina Barrios un presidente que había tenido dificultades con la iglesia pero al momento de morir según algunas fuentes existía el riesgo de que su cuerpo fuera profanado el cardenal Rodolfo que estaba Toruño él pidió no ser sepultado en los subterráneos sino a nivel del suelo del templo porque según una expresión verdad nadie lo iba a visitar si él estaba allí las criptas mire abiertas también al público para explorar parte de la historia de Guatemala y por cierto hablando de historia sabe usted que muchas de las iglesias como la que usted ve pues en años atrás sirvieron incluso como cementerios bueno esto es lo que asegura el historiador Aníbal Chajón de la Universidad de San Carlos que dice que las iglesias también cumplieron por muchos años la función de campos santos dentro del templo pues tenían un espacio para descansar más cerca de Dios quienes pertenecían a los más altos estratos sociales los demás eran enterrados en los terrenos con bueno a las espaldas en la iglesia de Capuchinas descansa los restos de quien impulsara el establecimiento de la catedral Don Cayetano Francos y Monroy así que era para estar más cerca de Dios ahora tenemos información de último minuto y esto se refiere al abastecimiento de combustible si bien es cierto algunos usuarios se encuentran preocupados ante la problemática que se da con los pilotos de transporte de combustible les quiero dar a conocer que la policía nacional civil esta madrugada trajo un convoy de 50 cisternas a la ciudad capital custodiados precisamente por elementos de las fuerzas especiales y esto se debe a que han estado circulando en las diferentes redes sociales audios donde se indica que podrían ser objeto de atentados a pedradas a disparos e inclusive se dice que podrían ser incendiados por inconformes sin embargo la policía nacional civil da a conocer que es garante de que continuará con los operativos inclusive hay participación del ministerio público porque ante cualquier eventualidad se tendrá que utilizar la fuerza se ha dado a conocer por otra parte también les indico que con relación a una manifestación que se estaba anunciando en la ruta al Atlántico por el momento no se ha dado ninguna situación imprevista toda la circulación del tránsito vehicular en este sector es normal solo quiero acotar que el presidente de la república el día de ayer dio a conocer en horas de la noche que no está dispuesto a permitir que se den atentados en contra de transportistas hace un llamado a las personas inconformes para que busquen el diálogo dice que lo que es la resistencia pacífica está en la constitución y lo respeta no así hechos de violencia que serán definitivamente evitados y si estos se dan las personas tendrán que pagar a la justicia porque no se va a permitir este tipo de situaciones por otra parte también les queremos dar a conocer si usted vive en la zona 13 que va a haber un corte de energía esto por mantenimiento en el sistema toda la zona 13 se verá afectada el miércoles 2 de noviembre de 9 a 16 horas así que por favor tome usted en cuenta esta situación si vive en la zona 13 habrá un corte de energía que empieza se inicia a las 9 de la mañana y finaliza hasta las 15 horas 3 de la tarde esto por servicio de mantenimiento así que tome en cuenta esta situación casi casi que puntualizamos las 7 de la mañana ya lo decía Francisco no hay mayor problema en ruta al Atlántico pese que se ha anunciado esta manifestación pues por el momento el tránsito está transcurriendo con normalidad podríamos decir así es incluso ya agentes motorizados ya se dirigieron precisamente hasta el kilómetro 18 de esta ruta no han encontrado mayor situación al momento todo sin novedad así que igual no se atenga siempre salga con anticipación de casa pero también nos vamos a ubicar Diana en una de nuestras videocámaras ubicadas ahora en el sector del anillo periférico y Calzada Roosevelt ve como se encuentra completamente congestionada esta ruta importante toda la fluencia vehicular proveniente de la ruta interamericana circulación bastante lenta Diana y nos pone en aprietos la Calzada Roosevelt veníamos mencionando es una de las más transitadas de Centroamérica hay que tomar vías alternas podría tomarse una avenida alterna directamente por la San Juan que tú mencionabas exactamente y es que la Calzada San Juan también incluso a esta hora ya la han reportado con un fuerte congestionamiento en este sector de la Calzada Roosevelt Diana hay que hacer mención siempre continúan los trabajos de ampliación de carriles momentáneamente se cierra la incorporación sobre la Calzada Roosevelt hacia el anillo periférico norte y también pues al momento de que quieran incorporarse hacia el anillo periférico norte puede hacerlo en la 26 avenida que es donde puede o es una ruta alterna también la cual puede utilizar si va a circular en ese sector del anillo periférico bueno la zona 7 podríamos tomar como ruta alterna es decir la que nos estabas pues indicando vamos a ubicarnos aquí en la famosa colonia Centroamérica que pues también está muy cerca de la Roosevelt hay que recordar que el tránsito también de este sector carga y cae hacia la Calzada Roosevelt exactamente y es que se logra observar Diana en nuestra cámara precisamente sobre la Calzada San Juan y 33 avenida lo que hacía es mención de la salida del tránsito proveniente de la colonia Centroamérica en este sector logra como se logra observar un fuerte congestionamiento de circulación bastante lenta también de todos los vehículos provenientes de este sector de Misco y hay fuerte acumulación en este sector Camina el Cuyú también hay fuerte carga vehicular esto para encaminarse directamente a vías alternas en la zona 7 y también a la Calzada Roosevelt ya tú nos hablabas de ese embudo que suele cargar con el tránsito de estos puntos específicos así es una circulación bastante lenta Diana por eso hay que salir temprano evitar inconvenientes y algo muy importante Diana es chequear siempre las condiciones del vehículo ya que en algunos casos varios vehículos se han quedado con desperfectos mecánicos y muchos de ellos incluso han sido por falta de combustible creo que esa es una irresponsabilidad que algunos conductores tienen el quedarse sin combustible parado en la vía pública tengo una pregunta ya que estamos hablando de las paralizaciones que podrían darse ya las calles que están cercanas aledañas al cementerio general ya han sido habilitadas solo fue el cierre por allá exactamente lo que se está realizando precisamente en este momento es la limpieza Diana ya que quedó completamente sucio hay demasiada basura en este sector la municipalidad colinoco la unidad de limpia y verde ya se encuentran limpiando completamente ya que si es bastante la acumulación de basura que quedó a los alrededores o en el perímetro del cementerio general ¿te parece si damos un chequeo rápido donde está el periférico ¿cómo está la situación del tránsito? más hacia arriba Diana sobre la calzada Roosevelt y 33 avenida y es que se logra notar que ahí permanece aún la afluencia vehicular vimos sobre el anillo periférico circulación bastante lenta pero toda esta acumulación vehicular ya la han reportado aproximadamente en el kilómetro 15 de la ruta interamericana circulación bastante lenta pese a que han sido implementados tanto el sector de Misco implementan un carril reversible también nosotros ya hemos colocado este carril reversible sin embargo presenta una circulación bastante lenta de toda la afluencia vehicular proveniente de esta ruta bueno es así como está la situación del tránsito en este sector directamente que afecta con el tránsito que viene desde San Lucas desde la antigua Guatemala también de todo lo que viene también cargando hacia el sector de Misco de Ciudad San Cristóbal también así de circulación bastante lenta Diana y quiero hacer mención Ingrid ya que se ha reportado se ha localizado una persona fallecida en el sector de la zona 10 sobre la 18 calle 18-07 esta persona se encontró fallecida dentro de una vivienda es propiedad privada ya unidades de bomberos se dirigieron al lugar y ya confirmaron que la persona se encuentra fallecida por arma de fuego quiero hacer mención que no afecta la vía principal al momento no hay congestionamiento en este sector del Boulevard Los Próceres en ambos sentidos tanto si va hacia el sector de la ruta al Salvador o si viene hacia el sector del Obelisco la avenida Reforma al momento lo tenemos sin novedad sin congestionamiento bueno tenemos directamente la calzada Roosevelt lo que tú decías por el momento aquí no hay mayor complicación pero ya conforme se va ingresando es aquí donde se ve mayor concurrencia vehicular mayor carga vehicular las medidas alternas si usted viene saliendo de San Cristóbal se recomienda utilizar ahora el anillo periférico pero también este está congestionado exactamente y principalmente el anillo periférico a esta hora de la mañana se puede decir prácticamente está del anillo periférico de la 13 calle hacia el sector de la universidad es donde se encuentra acumulación vehicular y si van hacia el sector de la calle Martí aproximadamente en el ingreso de la colonia Betania es donde se mantiene una circulación lenta bueno así que hay que tomar las debidas precauciones siempre incorporarse con mucha paciencia al automóvil al tránsito en fin cargarse de mucho respeto también y tolerancia exactamente y algo muy importante Diana respetar todas las señales de tránsito las señales que el agente de tránsito por supuesto le va a indicar y no olvidar portar sus documentos tarjeta de circulación su licencia que por supuesto tiene que estar vigente y si tiene dudas o comentarios Diana tenemos nuestros números disponibles el 1551 o el 2380 1099 por supuesto no olvide abrocharse el cinturón de seguridad esto puede salvarle la vida por supuesto que esta es información de último minuto en el sector de la 18 calle y 18 avenida de la zona 10 en el interior de este inmueble ha sido localizada una persona fallecida por heridas de arma de fuego reportan los bomberos municipales se puede observar que la víctima se encuentra en el parqueo de este inmueble las ambulancias de bomberos también a la espera de la policía nacional civil y el ministerio público por el momento se desconocen mayores datos con relación a este hecho donde una persona ha fallecido por proyectil de arma de fuego también tenemos información ahora sobre capturas que realiza la policía nacional civil y es que Ronnie Rodríguez fue capturado en Chubarrancho precisamente en el interior del cementerio cuando portando un arma de fuego caliente 38 disparaba también fue detenido Daniel Jacinto Juárez ellos dos portaban estas armas de fuego y al momento de su captura habían realizado disparos al aire en el interior del cementerio de Chubarrancho la presencia de la policía nacional civil evitó una situación mayor ya que se encontraban en estado de ebriedad 7 de la mañana con 5 minutos desde la franja transversal del norte les enviamos un fuerte abrazo vean nada más como amanece gracias por compartir de verdad este hermoso amanecer con nosotros levantarnos el ánimo en este miércoles 2 de noviembre gracias por compartir las fotografías a través del whatsapp de telediario al amanecer 56 91 77 82 para la región central la temperatura en este momento 17 grados centígrados nosotros ya regresamos con más información no se va Héctor gracias por ese recorrido que nos hiciste por el mundo del deporte y contando como celebraron Halloween los deportistas pero mire hay otra forma de celebrar también aquí en enfocado a las tradiciones guatemaltecas y es el desfile de fieros que ayer acaparó toda la atención en Villanueva mire aunque no se conoce a detalle el origen de esta tradición folclórica autoridades de la municipalidad de este municipio comentan que dicho desfile tiene su origen en la época colonial más de 1500 personas participaron en el desfile disfrazados con trajes de fantasía y de personajes vistos en caricaturas y películas sin faltar personajes de la política nacional entre bromas coreografías y música divirtieron a los visitantes ellos empezaron a hacer una forma como sátira hacia las personas que venían a fundar la nueva vía eso inició en el cementerio de Villanueva posteriormente se tragaron hacia lo que es el atrio al atrio de la iglesia de Villanueva luego aparecieron ya las marimbas las máscaras y era lo que estaba satirizado lo que actualmente ahora pues ya se convirtió en una tradición de 170 años siento como el desfile se desarrolla y hoy está muy bonito y alegre es importante que continúe sí para mantener las tradiciones esto ha sido ya de muchos años yo creo que hay que mantenerlas se ha perdido mucho ya las tradiciones mire las carrozas los disfraces es un desfile maravilloso pero a pesar de que no soy villanobano me encanta estamos temprano desde las 7 esperando ojalá que esa tradición pues no se pierda es el pueblo el que lo decide los disfraces también incluyeron personajes de antaño de Villanueva y que reflejan la vida cotidiana del municipio como las vendedoras del mercado los fundidores o los tradicionales vendedores de chicharrones la realidad que si nos gusta la tradición de Villanueva y soy puro villanovano mis 46 años aquí le he pasado a Villanueva y si nos gusta participar siempre aproximadamente tenemos lo que estamos representando tiene como 45 años aquí en Villanueva es el personaje de Chepe Charol era un señor que pasaba tomatando las puertas aquí en Villanueva es de antaño no hay fieros sin chicha ni chichas sin fieros es el lema que no pudo faltar este año además la tradicional bebida que es elaborada con diferentes frutas jugo de caña panela azúcar y otros ingredientes 7 de la mañana con 16 minutos ahí ve usted que tremendo ambiente hubo ayer en Villanueva nosotros vamos a continuar ahora en Ciudad Capital y platicamos justamente de esta actividad que se llevó a cabo frente al cementerio general de la zona 3 y es que la municipalidad capitalina año con año continúa realizando el fiambre más grande del país una semana de trabajo y la colaboración de más de 40 personas dieron como resultado 2000 libras de este platillo tradicional Eric Rojo chef encargado del proyecto dijo que la preparación de los ingredientes del platillo se necesitó de la colaboración de más de 70 personas Marlene Lanusa organizadora de dicho evento dijo que el reto del proyecto cada año es aumentar el número de libras de este platillo por lo que para el 2017 se esperan más de 2500 libras de este delicioso y tradicional fiambre y también hoy serán visitados los cementerios de aquellas personas que recuerdan a sus seres queridos y les llevan muchas flores pero se ha puesto a pensar que pasa con aquellas personas que fueron enterradas como XX bueno por más de 10 años ha sido oficiada una misa en el interior del cementerio La Verbena en la zona 7 en honor a los cientos de personas que han sido sepultadas en ese lugar como XX ya que no fueron identificadas tras su muerte bueno este año no fue la excepción por lo que la actividad religiosa se llevó a cabo en un lugar cercano a la fosa común en la misa también se recordó a los guatemaltecos que fallecieron durante el terremoto de 1976 previo a la misa fue realizada una procesión por parte de los religiosos y no podía faltar la visita masiva al emblemático cementerio general de la zona 3 este primero de noviembre nuevamente los guatemaltecos visitaron los cementerios del país para recordar a sus seres queridos cuyos restos descansan en estos lugares en Altaverapaz y Retaluleu la llegada de visitantes fue masiva cientos de personas llegaron para limpiar las tumbas pintarlas o decorarlas además aprovecharon para compartir bebidas y alimentos al pie de nichos y mausoleos una característica que resaltó en el lugar eran los grupos de mariachi que llevaron música a los camposantos en Xuchitepeque y Huehuetenango los pobladores también acudieron a los cementerios para dedicar tiempo a la decoración de las tumbas que quedaron llenas de diversidad de flores en Huehuetenango la celebración inició anoche en el parque central en donde se presentaron grupos de la región que durante la madrugada visitaron los cementerios para llevar una serenata a los difuntos vendetores de comida ropa para el frío flores limpieza de nichos y música miles de guatemaltecos disfrutaron en familia visitar a sus seres queridos en ese camposanto pues bien gracias a Dios nos da la oportunidad de venir otro día más aquí a recordarnos a sus seres queridos verdad y un ambiente bien tranquilo tranquilo y esperando que todo que regresemos y no vean nuestros casos verdad los vendedores de comida madrugaron para preparar los alimentos y limpiar su área de trabajo como municipalidad capitalina siempre la higiene personal la higiene de todo lo que levantamos a 3 4 de la mañana la presencia policial se retirará este miércoles para garantizar la seguridad de los visitantes al cementerio general indicaron autoridades del ministerio de gobernación ahora tenemos información de último minuto a nivel internacional pero que atañe a Guatemala porque precisamente en Estados Unidos una madre guatemalteca y su hija fueron asesinadas la policía del lugar logró ya identificar al salvadoreño identificado como Carlos Marlo Hernández Ventura de 25 años como el presunto responsable de haberle quitado la vida a la guatemalteca originaria de Jutiapa y a su hija según se informa oficialmente estas dos personas fueron atacadas por él en el interior de una vivienda donde sobrevivió Juan Jiménez de 78 años también guatemalteco mientras que la mujer y la niña fueron asesinadas según se ha dado a conocer en este momento luego de una investigación rápida por parte de la policía se logró determinar que él es el responsable de haber asesinado a Lourdes Flor Morales de Leanc de 34 años así como Melanie Elizabeth Barranza Morales de 14 años ambas originarias de Jutiapa Guatemala La captura de él se logró gracias a la investigación rápida que efectuó la policía nacional civil del lugar según el reporte oficial por parte de uno de los jefes de policía de Estados Unidos indicó que él se dio a la fuga en un vehículo azul de inmediato lo localizaron y así se logró ya su captura él permanece en una cárcel y en breve será trasladado al condado de Dallas para ser definitivamente ya llevado ante juez competente porque se tienen todos los indicios y toda la información de que él sería el responsable de este hecho también tenemos información de último minuto y es que Marlon Monroy Meoño alias El Fantasma y recordemos que él fue capturado hace algunos meses en Antigua Guatemala en un allanamiento está sindicado de narcotráfico asesinato y otros delitos y es solicitado por las autoridades estadounidenses podría ser extraditado en el transcurso de esta mañana según información oficial hay que recordar que ya el presidente de la república firmó el acuerdo por medio del cual se permite la extradición mientras que la cancillería también ya tiene todo ordenado para proceder al traslado de él a ese país donde se le busca por narcotráfico 7 de la mañana con 22 minutos y estamos monitoreando qué es lo que está pasando en la ruta al Atlántico específicamente afectando también a zona 17 y zona 18 Jackie ¿qué tal si nos ubicamos en este sector y empezamos a dar este recorrido por el sector de la ciudad donde ya se han anunciado manifestaciones y que están ingresando a la ciudad de Guatemala ¿te parece Jackie? Exactamente Diana y haciendo mención del sector de la ruta al Atlántico hace unos momentos nos reportaron una fuerte colisión precisamente en el kilómetro 9 con sentido al oriente en el cual una persona lamentablemente fue trasladada a un centro asistencial así que hay que conducir con mucha precaución y no exceder el límite de velocidad Te cuento que ahora sí ya tenemos visualizada la ruta al Atlántico tenemos esta panorámica en tiempo real a las cámaras de Metra definitivamente no nos muestra el Waze la circulación cargada como se evidencia pero por eso nos hemos enlazado en este preciso momento mire ¿qué es lo que está pasando en este punto? ¿hay vías alternas por acá y aquí? en este sector en este sector de la ruta al Atlántico vemos que hay un fuerte congestionamiento principalmente ya en el kilómetro 4 y medio una de las rutas alternas que muchas personas utilizan en este sector es atrás del centro comercial que se encuentra en este sector hacia el sector de la calzada La Paz esta es la que se ve complicada sí hay congestionamiento en este sector pero igual si utilizan cualquiera de estos días ya sea la Quinta Ruiz en la zona 18 en estos sectores ya han reportado fuerte congestionamiento de los que van hacia la calzada La Paz hacia la zona 5 zona 17 también de los vehículos que se están incorporando ya en la calzada José Miguel en la calle Martí una afluencia vehicular bastante fuerte así que hay que salir temprano bueno así que hay que tomar las debidas precauciones 7 de la mañana con 24 minutos si bien es cierto no hay un bloqueo total no hay una paralización si está fluyendo muy lento el tránsito por este sector repetimos esto está afectando ya lo decía nuestra experta en tránsito Jacqueline sobre viene a afectar hasta la calzada La Paz zona 17 y todo lo que se va encaminando desde la colonia Maya si no estoy mal así es y eso que han sido implementados ya los carriles reversibles como hacía mención trabajando con total normalidad el día de hoy pero ya presenta una acumulación bastante fuerte haciendo mención en el sector de la zona 5 también reportaron una colisión sobre la 12 avenida y 37 calles ya los vehículos fueron movilizados a un lugar donde no obstaculizan pero sí quedó fuerte el congestionamiento en este sector carriles reversibles entonces ya habilitados hay varios agentes de tránsito monitoreando esta situación exactamente tanto agentes ubicados en los inicios de los carriles reversibles para que también tomen en cuenta esta información que si van a incorporarse a los diferentes carriles reversibles que lo hagan con mucha precaución pero ahora nos trasladamos al sector de la calzada de la calzada de la calzada la alcance vehicular que se observa en este momento va con dirección hacia el occidente en este sector no hay congestionamiento ya que es lo contrario en la de la ruta interamericana hacia el sector del oriente si hay un fuerte congestionamiento pero esta videocámara está enfocando precisamente a los vehículos de oriente hacia el occidente Diana y es así donde mencionamos que a pesar que está enfocando esta parte de la carga vehicular, viene a unirse en el desvío hacia el periférico donde ya se une esta carga vehicular, también a complicar las situaciones en el tránsito en la Roosevelt, sin embargo no hay mayor problema de congestionamiento en este punto de esta hora de la mañana, recuerde que la situación del tránsito cambia en cuestión de segundos, tienen proyecciones Jacqueline sobre la cantidad de vehículos que se puedan incorporar ahora que viene la época de noviembre y diciembre las festividades también generan otro tipo de hora Exactamente y provoca mayor congestionamiento principalmente en donde se encuentran centros comerciales es donde se presenta mayor afluencia vehicular haciendo mención en el sector de la zona 1, sobre la 19 la 20 calle, la 18 calle a los alrededores de este sector de la zona 1 es donde también presenta fuerte congestionamiento pero haciendo mención generalizado en los centros comerciales es donde presenta mayor afluencia vehicular, ahí es donde hay mayor carga vehicular este fue el reporte del tránsito estaremos actualizando ya en unos instantes verificando como está el punto de la zona 18 y zona 17 recuerde, carga fuerte sobre la calzada La Paz que encamina directamente también buscando hacia todo el boulevard que se conoce como Cayala en fin, se pone complicada la situación exactamente, zona 5 y hacia la zona 10 es donde ya presenta un fuerte congestionamiento zona 5 y zona 10 así que mucha precaución verifique como está la situación del tránsito es importante que usted salga bien informado de casa gracias chicas de verdad muy importante ese reporte del tránsito 7 de la mañana 27 minutos también es muy importante conocer las condiciones del clima para hoy así que vamos con el clima ahí lo tenemos región central en ciudad capital la mínima será de 25 grados en Quetzaltenango de 4 grados Huehuetenango de 11 y en Sololá de 9 grados centígrados no se reportarán lluvias para hoy pero sí nubosidad sobre todo en horas de la tarde diferente el panorama para Puerto de San José y Tecunumán allá sí se reportarán pues cierta tormenta eléctrica y también lluvias dispersas máximas de 32 mínimas de 21 y 22 grados para Retaluleu y también Puerto de San José nos movemos a la región oriente con máximas de 33 en Zacapa Esquipulas 26 y el progreso 30 grados centígrados las mínimas serán de 17 18 y de 20 grados esto para la región oriente de nuestro país viajamos hasta el norte en Petén un día muy soleado la máxima de 31 grados en Cobán Nubosidad igual que en Puerto Barrios máximas de 23 y 31 la mínima en Cobán será de 14 y en Barrios de 22 grados centígrados lo dijimos el sol salió a las 5 de la mañana con 57 minutos se estará ocultando a las 17 horas 34 la fase lunar para este día para esta noche luna nueva miércoles 2 de noviembre ahí tiene el clima esto es telediario al amanecer desde Alta Verapaz específicamente en San Benito los colores que nos regala el cielo en esta mañana de miércoles hoy 2 de noviembre buenos días Guatemala para arriba arriba el ánimo salga de la cama salga a recibir este hermoso día que nos han regalado 17 grados centígrados en Ciudad Capital así amanece Alta Verapaz nosotros ya regresamos con más no se vaya es el frío que nos proyecta esta postal esta fotografía que nos la envía muy amablemente Kevin y Adrián desde San José Pinula allá rumbo a carretera El Salvador nos imaginamos este frío delicioso característico de esta área de esta zona y además en estas fechas todavía más en el cielo se refleja el frío Kevin y Adrián gracias por compartir esta postal desde San José Pinula Diana más información 7 de la mañana con 33 minutos y lo que en realidad se convirtió en todo un espectáculo esperado así como lo oye siglos de siglos bueno es que los científicos abrieron por primera vez en al menos dos siglos el lugar considerado por los cristianos como la tumba de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén pues la placa de mármol que recubre la tumba fue desplazada durante tres días para las obras de restauración en esta iglesia situadas en la ciudad vieja pues constató un fotógrafo de una agencia internacional de noticias esta mire es la primera vez que esta piedra sepulclar es desplazada desde el año 1810 cuando se llevaron a cabo otras obras de rehabilitación después de un incendio señaló el padre Samuel Agoban el superior de la iglesia armenia así que abren la que podría ser la tumba de Jesucristo pues por primera vez en al menos dos siglos por eso es que los ojos del mundo entero estaban posicionados en este lugar esperando este acontecimiento histórico 25 minutos llegamos ya a las 8 de la mañana presta mucha atención porque le vamos a presentar la historia de uno de los personajes más emblemáticos de las tradiciones guatemaltecas vamos a hablar ahora de la ciguanaba Héctor y José se encontraban platicando tranquilamente una noche de pronto se hizo tarde y cada uno se fue a su casa Héctor en el camino se encontró con una muchacha la cual llamó su atención así que decidió ir tras de ella por más que Héctor trataba de darle alcance parecía que la muchacha siempre le ganaba ventaja él le decía señorita ¿cómo se llama usted? ¿la puedo acompañar? ella no le respondía ni siquiera le daba la cara únicamente con la mano lo llamaba para que la siguiera en un momento Héctor perdió de vista a la muchacha cuando de pronto esta apareció nuevamente a un lado del camino recostada en un árbol coqueteándole y jugando con su cabello Héctor se acerca feliz pensando que por fin iba a saber quién era la muchacha a la que ella había seguido pero para su mala suerte se dio cuenta que era la Ciguanaba lógicamente como hace esta mujer lo atacó haciendo que Héctor cayera en una zanja la Ciguanaba se abalaza sobre en la zanja y Héctor termina muy lastimado por esta entidad al día siguiente tuvieron que llevar a Héctor con un curander para que quitaran el mal que en él había dejado la Ciguanaba Guatemala sus tradiciones y leyendas la Ciguanaba excelente recreación y representación que también hicieron estos jóvenes artistas ubicados en el Cerrito del Carmen pero bien hablemos siempre de los seres queridos pero también de las mascotas queridas ¿se imagina usted un cementerio para mascotas? bueno que usted no lo crea existe aquí le cuento donde así que este día pues todos los santos pues muchas personas pues acuden a los cementerios pero también hay un cementerio especial para mascotas un espacio dedicado al descanso eterno del mejor amigo del hombre es el que encontramos en el cementerio Los Rosales dedicado a todas aquellas mascotas que un día llenaron nuestras vidas de alegría y anécdotas tal es el caso de Bobby un perrito que durante 14 años formó parte de la familia Flores quienes con mucho cariño decidieron inhumar en este camposanto los restos de un integrante de la familia a quien este 1 de noviembre visitaron para recordarlo y llevarle flores y a formar parte de nuestra familia y aunque ya ahorita tenemos 5 años de haberlo perdido pero siempre lo extrañamos y por ese amor que uno le llega a tener a ellos como parte de nosotros nosotros pues tuvimos todo el amor de pagarle aquí verdad de poder venir a visitarlo lo recordamos siempre porque vivió una toda una vida con nosotros era muy cariñoso muy juguetón y lo extrañamos mucho lo extrañamos bastante sí y lo llevamos lo llevaremos siempre siempre en nuestro corazón entre los múltiples servicios que ofrece este cementerio se puede encontrar la opción de cremación para las personas que deseen tener consigo las cenizas de quien en vida fuera una parte importante del núcleo familiar tenemos cremación presencial y no presencial en la no presencial nos entregan el cuerpecito y nosotros de 3 a 5 días le entregamos las cenizas en un cofrecito de madera una urna de vidrio ahora en la cremación presencial nos llevamos de 2 a 3 horas está usted con toda su familia se hace un protocolo de despedida y ya procedemos a entregarle las cenizas que es un acto super doloroso quienes tienen a sus mascotas en este cementerio aseguran que parte de la responsabilidad de las personas al adquirir un animal como tal es velar por su bienestar en todo momento yo si le digo a las personas que si se comprometen a tener una mascota ellos forman la parte de uno en la familia y que no los tengan solo mientras que son cachorritos y juguetones y cuando ya son grandes los echan a la calle da tristeza ver a esos animalitos abandonados que después que se les dio mucho amor mucho cariño se echen a la calle sino que los amen que los cuiden porque la verdad es que uno los llega a querer demasiado y es un amor muy sincero que ellos le dan a uno una compañía que siempre tiene uno y ellos siempre calladitos a la par de uno estamos de regreso en Telediario al amanecer una panorámica increíble la ciudad colonial más hermosa del mundo así es la antigua guatemala gracias por compartir esta fotografía ahí vemos esa arquitectura colonial mezclado con el verde de la naturaleza panorámicas hermosas que llegan desde la antigua guatemala gracias por compartirla usted nos sabe eternamente agradecidos porque usted comparte estos amaneceres con nosotros a través del whatsapp 5691 7782 vamos con más información está en Telediario al amanecer buenos días 7 de la mañana con 46 minutos y tenemos información altamente positiva porque sabe usted que guatemala está en el ranking de las ciudades más generosas del mundo esto es para sonreír y agradecer porque a pesar de todas las problemáticas que podríamos tener en el país sin duda alguna esto es un reflejo que nuestra nación es grande pero grande de corazón así lo confirma el índice de donaciones que elabora lecharted foundation quien posiciona a guatemala como el país más generoso de américa latina ocupando la posición número 29 a nivel mundial el ranking contabiliza la proporción de la población en que donar resaltando lo generosa que es la población guatemalteca cuando se trata de ayudar al más necesitado ya sea un extranjero o un con nacional después de nuestro país en esta lista le sigue panamá con la posición 33 seguido de república dominicana las últimas posiciones de esta región se las llevan venezuela méxico y paraguay catalogados como países no tan generosos pero guatemala mire que bien es para aplaudir como hermanos guatemaltecos que somos el país de los más generosos de américa latina compartimos una comunidad así es una noticia que nos describe el buen corazón de todos los guatemaltecos vamos a hablar de unas noticias pues que no son tan alentadoras y es que un reciente informe de las naciones unidas ha revelado que la infancia refleja que por lo menos dos millones de niños respiran aire tóxico en el mundo la india y el norte de la india es uno de los países más afectados y también los países vecinos la entidad advierte que estos menores corren peligro de graves efectos sobre su salud como daños en los pulmones el cerebro y otros órganos del total global 300 millones de niños están expuestos a niveles de polución que son más de 6 veces el estándar fijado por la organización mundial de la salud incluidos 220 millones de menores en el sur de asia la contaminación supone riesgos sanitarios mucho mayores para los niños que para los adultos porque este grupo respira al doble de velocidad y toman más aire en proporción con su peso corporal mientras que sus cerebros y sistemas inmunes siguen en desarrollo y son vulnerables cada año mueren 600 mil niños menores de 5 años por enfermedades relacionadas con la contaminación esto lo afirmó el director ejecutivo de UNICEF Anthony Lake en un informe publicado esta semana ahora tenemos información urgente y de último minuto desde Santo Tomás de Castilla vean ustedes este video los pilotos han prácticamente paralizado Santo Tomás de Castilla ellos están protestando recordemos la protesta es consecuencia de las medidas que se han tomado aquí en la ciudad capital para su movilización están paralizando completamente el paso vehicular de todo tipo de transporte pesado sin embargo ya la policía nacional civil ha dado a conocer que está enviando contingente de seguridad al lugar para dejar nuevamente expedita la vía una situación que podría traer algunas consecuencias de confrontaciones sin embargo se espera que se dé algún diálogo para llegar a acuerdos y evitar situaciones imprevistas ante esta eventualidad recuerde Santo Tomás de Castilla no está trabajando ya que se encuentra en paro como consecuencia de los pilotos que están protestando en ese lugar 7 de la mañana con 50 minutos y vamos a cambiar por completo de tema porque se ha anunciado un nuevo ajuste a la tarifa de la energía eléctrica así que bueno para este trimestre que inicia en noviembre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica anunció mire usted leves cambios en las tarifas de energía en la tarifa no social la empresa eléctrica de Guatemala pues tendrá una reducción del 3% al pasar de un quetzal con 13 centavos a un quetzal con 10 centavos por kilowatts para los usuarios de Energuate pues se mantendrá sin cambios es decir de Oxa en 1.69 y de Orsa en 1.57 por kilowatts en tanto que los clientes de estas distribuidoras en tarifa social tendrán un incremento de un quetzal con 79 centavos a un quetzal con 82 centavos y de un quetzal con 74 centavos a 1.77 por kilowatts respectivamente así es como se ha anunciado este ajuste a la tarifa de la energía eléctrica importante información para que la tomen cuenta nueve minutos llegamos a las 8 de la mañana vamos ahora al interior de la república donde también se celebró este 1 de noviembre con diferentes actividades tradicionales de nuestro país así que vamos a conocer cómo se vivió en el interior del país este 1 de noviembre nuevamente los guatemaltecos visitaron los cementerios del país para recordar a sus seres queridos cuyos restos descansan en estos lugares en Altaverapaz y Retaluleu la llegada de visitantes fue masiva cientos de personas llegaron para limpiar las tumbas pintarlas o decorarlas además aprovecharon para compartir bebidas y alimentos al pie de nichos y mausoleos una característica que resaltó en el lugar eran los grupos de mariachi que llevaron música a los camposantos en Xuchitepeque y Huehuetenango los pobladores también acudieron a los cementerios para dedicar tiempo a la decoración de las tumbas que quedaron llenas de diversidad de flores en Huehuetenango la celebración inició anoche en el parque central en donde se presentaron grupos de la región que durante la madrugada visitaron los cementerios para llevar una serenata a los difuntos 7 de la mañana con 52 minutos y mire ya me acomodé bien para hablar de Xuchitepeque porque en Xuchitepeque también hay una forma peculiar de celebrar y elaborar el fiambre va usted a este lugar y usted pide qué es lo que le pueden echar si no le gusta la zanahoria imagínese puede pedirlo solo de jote en fin veamos esto tan curioso aquí en Xuchitepeque el platillo el platillo más esperado por miles de guatemaltecos este 1 y 2 de noviembre es el tradicional fiambre situación que es aprovechada por comerciantes que lo elaboran y ofrecen obteniendo buenas ganancias en el mercado central de Mazatenango el fiambre se forma frente al cliente y para algunos la actividad se ha convertido en un negocio familiar la variedad de carnes y embutidos que agregan al fiambre provoca la atracción de más clientes las especialidades son las carnes horneadas como el lomo relleno carne pensada los camarones yumbo el pato horneado la gallina criolla horneada y aparte de lo que son los residuos especiales todo esto agregan en el fiambre así es correcto todo esto lo preparamos anteriormente tres días para poder realizarlo el día de hoy en menos de cinco minutos las porciones para familias de hasta siete personas están servidas y su valor puede alcanzar hasta los doscientos cincuenta quetzales desde el departamento de Xuchitepeque que se reportó Ángel Hoffens y si de tradiciones hablamos vamos también a viajar hasta Jutiapa allá el uno de noviembre se realiza la tradición de regalar tamales y leche a la población vamos a ver en el día de los santos difuntos Guatemala se viste de colores y tradiciones particularmente en el departamento de Jutiapa también se conserva el colorido de estos días en el municipio de Agua Blanca Jutiapa se acostumbra a compartir deliciosas comidas como exquisitos tamales calientes y la leche pura que se produce en las comunidades aguablanquenses agricultores y ganaderos ordeñan desde tempranas horas para esperar en sus hogares a personas que llegan por la leche en mi infancia que no había leche pues que otros me regalaran verdad entonces ahora pues yo soy el que las regalo la tradición de ahora es regalar nosotros que tenemos la leche por la leche otros regalan otras cositas y en los pueblos regalan dulces galletas cositas así va esa es la tradición grandes y pequeños llevan cántaros botellas o picheles para recibir el alimento natural que se les regala por estas fechas desde Jutiapa reportó Mirna Ramos y ahora nos trasladamos al departamento de San Marcos y esta no es una información tan positiva ¿por qué? porque San Marcos se ubica en el cuarto lugar de los departamentos con más casos de VIH de enero a la fecha se han detectado 90 casos principalmente en el municipio de Tecunumar es donde justamente se ubica la frontera entre México y Guatemala uno de los más afectados es este municipio y la población más vulnerable a contraer la enfermedad es aquella que tiene preferencias sexuales y diversas y las sexoservidoras según indicaron las autoridades locales de salud ante esta situación un grupo de jóvenes ha iniciado una campaña que promueve el uso del preservativo para evitar esta y otras enfermedades de transmisión sexual quienes además divulgan información sobre el tema el Ministerio de Salud reporta 1108 casos anuales en todo el país desde el año 1984 y estos en lugar de disminuir pues van incrementándose cuatro minutos llegamos a las ocho de la mañana continuamos en el interior del país se suscitó un hecho de tránsito lamentable y bueno ahí tenemos ya las imágenes porque dos personas fallecieron y un herido es el saldo de un accidente de tránsito sobre la carretera que del municipio de San Arate departamento del progreso que conduce al departamento de Jalapa kilómetro 73 jurisdicción del municipio de San Sare el percance fue protagonizado por un camión que transportaba maíz que por causas que se desconocen cayó al fondo de un barranco según indicaron bomberos municipales departamentales uno de los fallecidos fue identificado como Henry Blanco de 27 años el otro no portaba documento de identificación la labor fue difícil para los socorristas debido a que los cuerpos quedaron debajo del camión por lo que debieron utilizar herramienta y equipo para cavar por debajo de la unidad de transporte tres minutos para las ocho de la mañana mucha atención porque le presentamos las condiciones del clima para hoy miércoles 12 de noviembre en Ciudad Capital 25 grados la máxima la mínima de 22 en Quetzaltenango como siempre el frío se va a reportar con una mínima de 4 grados centígrados mínima de 11 para Huehuetenango y también para Sololá una mínima de 9 grados centígrados viajando a la costa sur ya lo decíamos sol mucho sol en Retaluleo Jutiapa en Champerico no así en Puerto de San José y Tecunumán con tormenta eléctrica y lluvia 22 grados será la mínima para estos dos departamentos vamos a la región oriente del país a capa Esquipulas y El Progreso máximas de 33 26 y 30 grados centígrados la mínima se reportará en Esquipulas con 17 grados centígrados donde ha cambiado considerablemente la situación del clima es en la región norte del país Petén se espera un día soleado con máximas de 31 grados centígrados para Cobán y Puerto Barrios y se reportará nubosidad principalmente en horas de la tarde mínima de 14 en Cobán y en Puerto Barrios la mínima será de 22 grados centígrados el sol salió hoy a las 5 de la mañana 57 minutos se estará ocultando a las 17 horas con 34 minutos la fase lunar para esta noche luna nueva y así llegamos a las 8 de la mañana mire que hermosa panorámica esto es de Parque El Rosario ubicado en Sayaché Petén una de la cultura maya un lugar de mucha historia de mucho místicismo y esto es gracias a nuestra amiga que nos ve por allá es Norma Medrano así que gracias por compartirnos esta belleza de Guatemala buenos días mi guate así amanece Guatemala ya en el norte del país tenemos información de último minuto y es que en este momento podrían ya ser extraditados no solo el fantasma sino también su esposa Janet Cardona Sandoval ante esto nuestro compañero Freddy Muray se encuentra ya en la fuerza aérea guatemalteca Freddy buenos días adelante con tu información ¿qué tal don Francisco Olmedo? muy buenos días nosotros ya nos encontramos ubicados en las afueras de la fuerza aérea guatemalteca y es que esta mañana ya se confirmó la extradición del señor Marlon Monroy alias el fantasma y de su esposa Cintia Janet Cardona ambos pues están siendo solicitados por los Estados Unidos de Norteamérica y es que el 30 de abril en la antigua Guatemala Zacatepec se logró la captura de alias el fantasma quien está sindicado de ser uno de los principales narcotraficantes y también está sindicado de trasllegar drogas principalmente al cartel de Sinaloa por lo que está siendo requerido por las autoridades estadounidenses para tener más información sobre este caso recordemos que el 6 de mayo pues se realizó una serie de allanamientos principalmente en una vivienda de esta persona que estaba ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera a El Salvador y es que en esa oportunidad se logró también la incautación de 20 fusiles varias municiones chalecos blindados y también radiotransmisores que pertenecían también a la estructura de alias el fantasma perdón quien pues está siendo solicitado por los Estados Unidos también se hablaba de que esta persona utilizaba principalmente el puerto de Iztapa y el puerto de Monterrico que pues utilizaba estos dos puertos para poder trasllegar las drogas que venían provenientes principalmente del área de Colombia sin embargo también tuvimos acceso a declaraciones del vocero del sistema penitenciario Rudy Esquivel y sin embargo pues él nos comentaba que aún no nos pueden dar a conocer la hora exacta de cual serán trasladadas a la fuerza aérea guatemalteca estas dos personas por motivos de seguridad sin embargo pues hasta el momento podemos notar como hay bastante presencia de las autoridades de elementos de la Policía Nacional Civil quienes se encuentran resguardando el área para poder evitar cualquier incidente en este lugar esta es la información y desarrollo que se está manejando desde este punto Don Olmedo muy buenos días Freddy con la siguiente pregunta ante esta situación que indican ahí en el lugar que se iban a permitir el ingreso de la prensa para poder ver el momento en que está trasladado ya a un avión estadounidense y llevado a ese país de hecho pues hasta el momento tienen a varios miembros de la prensa nacional en una sala de espera estaríamos nosotros pendientes si nos autorizan el ingreso para poder tener acceso a las imágenes del momento justo cuando esté siendo trasladado y extraditado hacia los Estados Unidos hasta el momento pues se sabe que si van a dejar ingresar sin embargo pues nosotros continuaremos a la espera para ver cómo se desarrolla esta noticia Don Olmedo Freddy gracias por este reporte en cuanto a la extradición de Marlon Monroy Meoño alias El Fantasma y su esposa Janet Cardona Sandoval estaremos pendientes del momento en que se realice esta actividad 8 de la mañana con 10 minutos gracias por esta fotografía nuestra salida al Atlántico simplemente es espectacular desde Puerto Barrios viene este cielo hermoso también vean nada más el muelle el océano dan ganas de verdad de irse para allá a Puerto Barrios un saludo para todos 5691-7782 es nuestro WhatsApp si usted también quiere compartir un amanecer con nosotros es bienvenido sobre todo si es tan espectacular como el que tenemos en nuestras pantallas 8 de la mañana con 10 minutos también lo puede hacer a través de nuestra cuenta en Twitter Telediario GT con el hashtag la etiqueta numeral buenos días mi guate 8 de la mañana 10 minutos ya regresamos con más de Telediario al amanecer 8 de la mañana con 19 minutos ha empezado la época fría las temperaturas han bajado ya principalmente en el occidente del país y usted debe abrigarse muy bien para evitar cualquier tipo de enfermedades respiratorias bueno como ya le decíamos el clima pues está un tanto variable y muchas veces pues esto conduce a una serie de enfermedades en el tracto respiratorio y una de ellas o más bien dicho una de las que alarma el sector de salud es la influenza bueno y es esto que como siempre los más expuestos son los pequeños y las personas de la tercera edad y es que la influenza se da por una persona que puede contagiar a otra antes de manifestar síntomas de la enfermedad por lo que la vacunación es la medida preventiva y segura así que justamente de este tema hablaremos hoy así que me acompaña el médico pediatra René Ordóñez que gusto tenerlo por acá la influenza pues afecta a los pequeños principalmente y a las personas de la tercera edad sí generalmente son los menores de 6 años y los mayores de 65 años los que más la padecen aunque la puede padecer personas de todas las edades pero a ellos los puede afectar más seriamente con síntomas más serios incluso puede causar mortalidad en estas personas doctor hablamos de las medidas de prevención principalmente es lavarse constantemente las manos puede ser una de estas medidas bueno mire la prevención sería evitar evitar los lugares con mucha conglomerado de gente lavarse las manos frecuentemente porque uno puede estar tocando cosas que ha tocado otra persona que ya tiene influenza y después tocarse la cara los ojos y transmitir la enfermedad pero sí lo principal es evitar a la gente que está enferma aunque el problema con la influenza es que puede manifestarse puede usted contagiar 24 horas antes de manifestar los síntomas entonces usted no tiene síntomas pero ya está ya está portadora de la enfermedad mire ¿qué hacemos en la casa entonces? porque no podemos abandonar directamente imagínese ¿qué hago yo con mis pequeños? bueno mire para hablar hay muchas formas de hablar de prevención para el lavado de las manos evitar a la gente pero no se puede muchas cosas entonces lo principal es vacunarse todos los años deberíamos vacunarnos eso evita en gran parte evita en gran parte la influenza especialmente para los pequeños y las personas de mayor edad pero deberíamos vacunarnos todos y mire que bueno que hablamos de la vacuna realmente es efectiva porque mientras hay personas que defienden la vacuna otros dicen que no que es algo viral que no hay que tomarlo muy a pecho sin embargo si se apoya esta medida mire es que hablar la gente habla de algo viral como que lo viral fuera algo sin importancia pero se ve el dengue es un virus puede ser muy serio la influenza de por sí es una enfermedad que causa muchas muertes entonces no es de menospreciar la vacuna realmente no es 100% efectiva pero le puede bajar el chance de la enfermedad un 70% 80% hablamos de un 70% un 80% de menos probabilidades bueno me pareciera quizá un poco extraño hablar de esto pero si el virus de la influenza también ha mutado es decir hay cambios porque hay gripes que nos duraba antes 3-4 días ahora nos duran hasta 10 el virus de la influenza es muy característico por sus mutaciones cada año muta muta frecuentemente por eso es que la vacuna se vacuna todos los años no es como que usted se vacuna de sarampión por ejemplo que se puede vacunar una vez y ya está de por sí en toda su vida vacunada el virus de la influenza cambia todos los años y por eso la vacuna se cambia constantemente y las mutaciones pueden ser muy peligrosas usted ve todo la influenza aviar la influenza porcina que son mutaciones que han tenido los virus pero que a veces los hacen más letales más que la enfermedad sea más seria que en otras épocas bueno ¿quiénes pueden aplicarse esta vacuna? la vacuna se puede aplicar en todas las personas desde los 6 meses de edad en adelante los niños de 6 a 9 años tienen que recibir siempre dos dosis el mismo año la primera vez y después ya cualquier persona la puede recibir una vez al año casi siempre se prefiere vacunar en la última época del año que es la época fría ¿verdad? el septiembre en adelante pero en nuestro país es preferible vacunarse todos los años no como en los países del norte por ejemplo que ellos vacunan solo octubre noviembre porque es el invierno cuando tienen la mayor cantidad de influencias bueno me preocupa lo que usted mencionó yo puedo transmitir la influenza sin haberla desarrollado ¿cuánto tiempo dura este periodo de incubación? generalmente la incubación puede ser de 2 a 4 días en lo que usted tiene contacto con una persona que tiene influenza incuba la enfermedad y la desarrolla pero 24 horas antes de que desarrolle los síntomas de que empiece con dolor de cabeza con estornudos con dolor de garganta 24 horas antes de que usted tenga cualquier síntoma ya puede estar diseminando la enfermedad entonces es un problema porque no es como que uno diga bueno estoy enfermo no voy a salir porque voy a contagiar a los demás y ese es el otro problema que aún enfermos salimos vamos a trabajar mandamos a los hijos al colegio entonces no hay forma somos un virus mutante estamos diseminando la enfermedad constantemente bueno también cuando se habla ya decía usted de las medidas de prevención ¿cuánto puede durar una gripe para ponerle atención influenza, gripe tantos nombres que surgen pero si ya pasa de cuántos días yo ya tengo que ponerme en gana el clavo el problema es que no es lo mismo hablar de influenza de catarro nosotros le decimos gripe a todos a los catarros a la influenza y eso es lo que hay que tener cuidado con la vacuna también la gente cree que se vacuna contra influenza y que ya no le va a dar catarro pero no es así la vacuna viene contra la influenza que es una gripe muy seria una gripe le puede durar más o menos de 5 a 7 días que es lo normal cuando usted ve que ya se pasa de ese tiempo esta es una señal de alarma una gripe que dura 10 15 días no está bien a ella se le complicó con alguna infección tal vez bacteriana o una gripe que usted mira muy seria una gripe que usted ve a un niño muy decaído fiebres demasiado altas toses muy intensas falta de mucho apetito aunque lleve 3 o 4 días tal vez debería consultar mejor con su pediatra bueno entonces ya si se pasa de 5 a 7 días ya es cuestión de ponerle atención es decir no es una gripe normal o una influenza normal ya no usted nos marcaba la diferencia sino hay que buscar ya atención médica si exactamente si usted media vez usted sienta que no está bien que ya se pasó mucho tiempo porque hay gente que ya llevo 15 días con gripe y no se me quita ahí hay algo malo ya le dio bronquitis o ya le dio sinusitis ya tiene alguna complicación y la vacuna si yo me la coloco ¿me puede generar alguna reacción? generalmente le puede dar un poco de malestar dolor de cabeza fiebre dolor de cuerpo malestar es muy leve la vacuna no le puede dar gripe porque la vacuna está hecha de fragmentos de virus no tiene el virus en sí en realidad un virus completo que le puede dar una enfermedad por lo menos más suave como otras vacunas entonces le puede dar malestar pero no una a veces la gente piensa que se puso la vacuna y le dio gripe o no me pongo la vacuna porque me va a dar gripe no pasa eso no pasa para nada no pasa ¿pasa desapercibida realmente la vacuna? la mayoría de las veces sí la mayoría de las veces no le dan ninguna molestia y las molestias son muy leves estornudar ¿cómo podría ser la manera correcta? porque dice tápese la boca dicen las abuelitas y se tapa uno y esto pero resulta que no es lo que recomienda bueno mire la mejor forma es estornudar el codo estornudar acá lo que pasa es que si usted se tapa después toca cosas le da la mano a alguien le abrió una puerta tocó una superficie y otra persona la va a tocar entonces lleva el virus en las manos esta es la mejor forma porque realmente usted no va a diseminar o usar un pañuelo claro esto se convierte como un spray y entonces yo porto el virus y luego doy la mano lo va a diseminar por todo el lado entonces lo correcto por favor para que se lo tomen en cuenta amigos allá en casa al momento estornudar con el codo prácticamente cerramos aquí y estornudamos para evitar que se siga propagando el virus bueno ya para concluir doctor de verdad muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar desde un punto expertos que hacer con los niños les decimos por favor pongas el suéter la chumpa y las mamás luego terminan peleando realmente abrigarse puede ser una manera de prevención si el frío generalmente el frío respirar aire frío o el frío en nuestro cuerpo disminuye las defensas de nuestro cuerpo especialmente el movimiento de unos tenemos en las vías respiratorias unos pelitos que se llaman cilios que son los que se encargan de mover el moco por ejemplo llega un virus lo atrapa el moco y se encargan de moverlo y sacarlo el frío reduce el movimiento de estos cilios puede producir más moco entonces si tienen razones abuelitas exponernos al frío puede darnos problema pero también hay que tener cuidado porque ya los quieren tapar aunque está en verano y los quieren sacar con suéter los quieren sacar tapados que tampoco es bueno ah mire que interesante entonces el frío pues no provoca la gripe sino que disminuye las defensas y hace más fácil que nosotros recibamos el virus y nos contagiemos o sea que salir al frío no nos da gripe nos puede predisponer pero no nos da gripe mire que dato tan interesante bueno 8 de la mañana con 28 minutos nosotros seguimos dando más información temas de interés pero nos vamos con Pablo Paniagua porque también tiene algo por comentar ahora tenemos información de último minuto ya se encuentran en la fuerza aérea los extraditables tanto Marlon Monroy Meoño el fantasma como Janet Cardona Sandoval pero Freddy Muralla nos tiene el siguiente reporte desde el lugar adelante Freddy ¿Qué tal don Francisco Olmeo? nosotros continuamos informando y es que en efecto ya como usted lo mencionó pues ya fueron trasladados acá a la fuerza aérea Marlon Monroy y su esposa Cintia Janet Cardona ambos están siendo solicitados por los Estados Unidos de Norteamérica sin embargo pues son dos casos totalmente aislados es de resaltar que estas dos personas pues se conocieron dentro de las cárceles y pues se contrayeron matrimonio y pues casualmente los dos están siendo trasladados este mismo día hacia los Estados Unidos sin embargo pues en estos momentos ya hicieron ingreso hacia la fuerza aérea pues estaríamos en espera entonces de que puedan abordar el avión correspondiente que los estaría trasladando hacia los Estados Unidos es que recordemos que el fantasma está siendo solicitado por ser uno de los principales narcotraficantes que trasegaba drogas principalmente al cartel de Sinaloa y utilizaba dos puertos específicamente el puerto de Iztapa y el puerto de Monterrico para poder trasladar la droga que provenía del lado de Colombia y pues posteriormente la trasladaba hacia o la ingresaba hacia el lado de México y también a parte de los Estados Unidos y es que esta persona es el fantasma fue capturada el pasado 30 de abril en un sector de la antigua Guatemala sin embargo pues ahora está siendo trasladado en estos momentos hacia los Estados Unidos sin embargo nosotros vamos a permanecer en este lugar para poder brindarles más información más adelante de cómo se estaría desarrollando este traslado esta extradición que está solicitando el país norteamericano estas dos personas de Marvin Monroy y su esposa Cintia Janet Cardona los cuales están siendo requeridos por estas fuerzas norteamericanas sin embargo pues esto es lo que podemos actualizar hasta el momento vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla esto y por supuesto se lo estaremos trasladando por la señal de telediario Don Olmedo muy buenos días Freddy buenos días ¿qué nos puedes indicar con respecto a las medidas de seguridad que ya se tienen? Quiero comentar Don Olmedo pues hasta el momento están participando varios elementos del sistema penitenciario quienes pues se encuentran adentro de la fuerza aérea guatemalteca y en las afueras únicamente pues se está manejando por motivos de seguridad algunas radiopatrullas que se encuentran acá permanentemente hasta que fuera trasladado estas dos personas hacia los Estados Unidos sin embargo pues son varios agentes del sistema penitenciario quienes están coordinando este traslado de estas dos personas que están siendo requeridas por las fuerzas norteamericanas Freddy gracias por tu reporte estaremos pendientes del momento en que ellos sean trasladados ya al avión y puedan ser llevados a Estados Unidos ahora tenemos información de último minuto de estas imágenes el momento en que está ingresando precisamente a la fuerza aérea Marlon Don Roy Meoño alias el fantasma así va vestido en este momento listo para ser extraditado conjuntamente con su esposa Janet Cardona Sandoval hay que recordar que ambos están sindicados de narcotráfico en Estados Unidos y el fantasma era uno de los más buscados finalmente es capturado en el mes de abril en el sector de Antigua Guatemala donde se localiza una serie de ilícitos él fue trasladado precisamente en este vehículo blindado del sistema penitenciario bajo estrictas medidas de seguridad al igual que Janet Cardona Sandoval que también será extraditada en algunos minutos se espera la llegada de agentes especializados del FBI para poder realizar el traslado en base al protocolo correspondiente 12 minutos para las 9 de la mañana estamos en el espacio para una entrevista muy especial porque vamos a hablar también de un evento muy especial premiando y galardonando a la música todo el talento chapín vamos a ver esta nota para que entiendan el contexto de lo que estamos hablando por primera vez en nuestro país se llevará a cabo los premios Estela de la música galardonando a lo mejor de la industria musical guatemalteca este evento tiene como plataforma principal galardonar y dignificar a los músicos de nuestro país abarcando las distintas expresiones musicales dentro de la industria en donde estará tomando en cuenta los aspectos éticos y de transparencia en la realización algunos nominados son premios a la música clásica Sergio Reyes Fernando Vázquez Adriana González Cuarteto Asturias Orquesta Sinfónica Nacional premio a la producción fonográfica de Relevancia Histórica Balses Inolvidables de Guatemala Millennium Libertad de Expresión Primera Generación Record Sombra en el Jardín Bohemia Suburbana Paquete Coetes de Malacá de Estrebo Shop Mi Secretaria del Grupo Rana Alto al Fuego de Alushnaual y Esto va así de Viento en Contra premio a la canción 2014-2016 Luna Llena de Francisco Páez Abuela Sangre de Magda Angélica Otro Enero de Fernando López Cicatrizó el dolor de Carlos Peña y Napoleón Pa Capital de Fernando Schell Premio a la carrera Joaquín Orellana J. Terlenov Luis Galich Jorge Estrada y Giacomo Bonafina Premio a la música urbana Rebeca Lane Contra Mamboteros Poesía Callejera y Mr. Fair Premio a la música popular Miseria Cumbia Band Francis Dávila Nike Madera Ale Mendoza Willy Wong y Siete Muecas Todos los nominados son artistas guatemaltecos de sellos discográficos independientes se otorgarán distinciones en 15 categorías Muy bien y tenemos el gusto de tener por acá con nosotros a David de Gandarias él es músico productor también de este gran evento David bienvenido a Telediario Amanecer está muy contento de tenerte sobre todo pues porque sabemos lo importante de la cultura y de poder premiar al gremio musical en nuestro país cuéntanos un poquito de cómo nace la idea de estos premios Estela Bueno fundamentalmente los premios son pensados para la dignificación del gremio musical los organizadores somos Musicartes y Aginpro que somos dos sociedades de gestión colectiva las sociedades de gestión colectiva lo que hacen es cobrar digamos dar las licencias para la música que se utiliza comercialmente o sea con fines comerciales y esos fondos nos sirven para hacer una serie de actividades ¿Verdas como spots jingles y ese tipo? Nos sirven actividades como ayudas a los músicos becas de estudio para los músicos talleres de formación para los músicos etcétera y como corolario de todas estas actividades que tenemos con estas asociaciones pensamos en hacer esta actividad para dignificar el arte de Guatemala que nos parece genial además pues estábamos revisando las categorías que van a estar presentando por ejemplo hay una que me ha llamado mucho la atención que es justamente la que hablábamos en la que se habla de discos que han sido emblemáticos para la música de Chapina claro claro se ha considerado el transcurso histórico digamos de los creadores de los productores y los creadores de música en Guatemala pero una cosa importantísima de esto es que como son 15 categorías nosotros quisimos hacer dar una imagen de una Guatemala como es o sea diversa porque se va a premiar desde la música popular tradicional que es la música característica de los de los pueblos originarios de Guatemala hasta la música conservatoriana académica pasando por la música subterránea que son los metaleros y otros grupos bueno en fin digamos dar una panorama de esta de esta diversidad que es Guatemala en esta unidad digamos de carácter expresivo excelente esto David y lo que hablábamos de este premio a la producción fonográfica de revelancia de relevancia histórica por ejemplo y lo decías tú la diversidad porque ahí aparece el grupo Rana Aluxnaual Bohemia Suburbana diversidad absoluta claro claro y no solo aparece también Valses Inolvidables de Guatemala que es un álbum que tiene estos valses que oigan nuestros bisabuelos digamos y bueno hay de todo hay de todo y vamos a seguir hablando de esto con David de Gandarias productor y organizador de este evento luego de esta pausa comercial enseguida regresamos con más de nuestra entrevista en Telediario al amanecer no se vaya estamos de regreso con nuestra entrevista especial David de Gandarias nos acompaña pues él es músico organizador de este evento los premios Estela que se estarán llevando a cabo la próxima semana en nuestro país escuchamos y vemos videos pues de toda esta escena nacional David queremos continuar esta entrevista preguntándote ya de lleno del evento platícanos un poquito sabemos si será la próxima semana será en el teatro de liga tú cuéntanos por favor bueno esto digamos la premiación propiamente dicha o sea la ceremonia de entrega de estos premios es el 7 de noviembre en el teatro de liga esta ceremonia va a ser transmitida por TGW la radio nacional de Guatemala desde las 6 de la tarde que comienza la alfombra roja está hecha digamos con como te dijera yo está hecha con mucho glamour es una cosa muy elegante va a ser la ceremonia y sobre todo es una ceremonia que está planteada en una manera digamos para dar esa imagen pluricultural que tiene Guatemala es una imagen digamos están consideradas todas las formas de arte además hay invitados especiales que nos comentabas es toda una escena ¿verdad? todo un show porque tenemos la alfombra roja previa luego pues ya el ingreso de los músicos y todo y también tenemos músicos invitados que se van entregando justamente estos premios nos comentabas también fuera del aire que hubo una votación que el público también pudo participar para elegir a su artista hubo también digamos hubo votación hubo el premio del público el premio del público tuvo más de 6 mil votantes a través de plataformas de ustedes a través a través de las plataformas de musicartes y a Jim Pro entonces el público llegaba votaba por su músico por su artista preferido y fueron más de 6 mil y eligieron digamos a su músico preferido eso el músico no podemos decirlo ahora quién es lo vamos a develar esa noche en esa en esa ceremonia ¿no? esa ceremonia es bueno va a ser transmitida y es para los artistas es por invitación ¿verdad? es necesario creo que aclarar eso en fin digamos en eso en eso estamos ok para preguntarte ¿cuál podríamos decir que es pues la principal motivación o la causa o a dónde quieres llegar con estos premios Estela ¿qué es lo que más buscamos con estos premios? bueno lo que más buscamos